La Municipalidad Distrital de Santiago de Cao, en coordinación con la empresa Trupal y el prestigioso Instituto Montalvo, realizaron hoy en horas de la mañana en el Salón Consistorial, una campaña gratuita de belleza dirigida a las madres en su día. Los servicios brindados fueron el tratamiento capilar, cepillado, planchado de cabello, corte sólido o bajo, cero grados, entre otros servicios. Hemos llegado hasta Santiago de Cao, precisamente estamos en la campaña Belleza que Empodera, precisamente con Niseca, de recursos humanos de la empresa Trupal. Para que nos comentes sobre esta actividad. Bueno, el día de hoy estamos desarrollando la actividad por el Día de la Madre. Es una campaña en alianza con Montalvo, donde las mamitas de toda la zona de Santiago de Cao pueden venir a hacerse tratamiento facial y manicure de forma gratuita. Vamos a estar aquí desde las 9 a la 1. También vamos a tener sorteos y una entrega de algunos presentes para todas las mamitas que asistan. A la par, también esto es parte del proyecto que tenemos con la señora Ana Canepa, que es el área de sostenibilidad, donde estamos ingresando ya. Tienen la mayor presencia acá en la comunidad. Estamos dentro del proyecto de Belleza que Empodera, que es unos talleres de clases gratuitas, para todas las madres de acá de Santiago de Cao, que se está realizando. Fue el día de ayer, el primer curso. El día de mañana es el segundo y la clausura va a ser el día sábado. Este fin de este programa es darle la herramienta a las mamás para que puedan iniciar o inquietarles el emprendimiento más adelante. Como saben, la educación es parte del empoderamiento y nos ayuda también a brindarles herramientas a las mamás para que puedan generar sus propios ingresos. Demostrando de una u otra manera también su responsabilidad social en presencia. Sí, con esto demostramos que siempre hemos estado activamente presentes con la comunidad, pero ahora más de la mano con varias organizaciones. En este caso, con la municipalidad. Estamos trabajando con los colegios. Estamos trabajando con varias organizaciones para estar presente más activamente con la comunidad. La encargada del área de bienestar social de Trupal, dice Rojas, hizo un llamado a los dirigentes vecinales de la zona para que coordinen y aseguren la participación de las modestas madres de su jurisdicción y otros aledaños en esta jornada de proyección social que vienen promoviendo. El día, en el taller que hemos realizado, iniciado el día de ayer, se hizo una inscripción. Hemos tenido las inscripciones de 21 alumnas con una asistencia de casi el 90 por ciento. Y el día de hoy estamos ya con 30 personas atendiéndolas acá en la campaña, ¿no? No es la primera campaña que vamos a realizar como empresa, juntamos a más campañas en días festivos u otros eventos u otros programas que la señora Ana Canepa y la empresa están organizando para el bien de la población. No, nosotros como Trupal estamos asumiendo el 100 por ciento todo el taller, desde los materiales, desde las clases, desde el lugar, Trupal está asumiendo el 100 por ciento porque lo que queremos en sí es que las mamás tengan un empoderamiento, una herramienta para salir adelante y de ello partiendo con la educación y dando todas las facilidades posibles. No, porque sabemos también que algunas mamitas no tienen las condiciones para poder comprar estos materiales, Trupal está brindando los materiales, le está brindando las clases, el lugar de forma totalmente rotina. No estamos teniendo ningún cobro alguno. No, no, no. Los proyectos que estamos haciendo con el área de sostenibilidad y responsabilidad social y recursos humanos está enfocado a la comunidad en general. No es exclusivo para las esposas de los trabajadores, sino es para todas las zonas. Y si las esposas desean inscribirse, también están aptas para poderlo hacer. Es un ingreso abierto para todas. ¿Y otras actividades que tienen planificado realizar el ingreso? Ahorita estamos viendo varios proyectos, no podría ahorita concretarles nada. Estamos ahorita sí viendo actividades para el Día del Padre. Estamos enfocándonos mayormente en actividades festivas, pero también estamos viendo otros proyectos que sean sostenibles en el tiempo. No solamente algo asistencial, sino sostenibles en el tiempo, que les permita, como les repetí, el tema de que hasta las mujeres le den a mujeres y hombres, niños puedan tener algunas herramientas para crecer más adelante.